LA DISTANCIA CERO Nisargadatta Maharaj, el camino hacia el estado de Turilla y más allá. En caso de que usted haya entendido realmente lo que se dice aquí, ¿qué es usted? Con el verdadero conocimiento, tu dolor y placer terminarán. Pero la identificación con el cuerpo no se ve fácilmente, como es el caso de cualquier hábito. Con su partida, tu trabajo está hecho. Las diversas escenas aparecen y pronto desaparecen. Lo que no dura se llama malla. Al igual que el fuego necesita combustible, tu conciencia necesita jugos alimenticios. Similar al fuego que se extingue, la conciencia se vuelve no consciente justo ahí, ya que no hay nada que muera. ¿Puede el fuego ir al cielo o al infierno? Tienes que comprender que todos tus conceptos y tu condición actual se deben a tu asociación y apego al cuerpo. Tras la realización del ser, uno se encuentra en el estado de Turilla, en el que no hay ni vigilia ni sueño. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de sueño y el de Turilla? En el primero estás activo, pero en el segundo solo eres testigo. Sin estar realmente quieto, no se puede experimentar el estado de Turilla. Cuando cesan las modificaciones mentales, lo que queda es el ser puro. Es como la llama constante de una lámpara de aceite. Entonces, no hay pensamientos, no hay mente, sino solo puro ser. La mayoría de las prácticas espirituales solo sirven para entrenar las modificaciones mentales. Cuando el cuerpo ya no existe, tu prueba de existencia, las otras dificultades menores no importan. Ese estado se denomina Ishwara o Brahman. Siendo la conciencia una cualidad, ¿a dónde puede ir? ¿Puede uno alcanzar Paratman con esfuerzo? Por lo tanto, sé cómo realmente eres. Tu ser, que se debe a los cinco elementos, acabará por fundirse en ellos. La actitud del testigo es también fe. Es fe en uno mismo. Crees que no eres lo que experimentas y miras todo como desde la distancia. No hay esfuerzo en ser testigo. Comprendes que solo eres testigo y que el entendimiento actúa. No necesitas nada más. Solo recordar que eres el único testigo. Si en el estado de presencia te preguntas, ¿quién soy yo? La respuesta llega de inmediato, aunque sea sin palabras y silenciosa. Deja de ser el objeto y conviértete en el sujeto de todo lo que ocurre. Una vez que te hayas vuelto hacia tu interior, te encontrarás más allá del sujeto. Cuando te hayas encontrado a ti mismo, descubrirás que también estás más allá del objeto, que tanto el sujeto como el objeto existen en ti, pero que tú no eres ninguno de los dos. Con la voluntad fijada en la meta, no es necesaria la búsqueda ni la aplicación. El mero hecho de creer, atrae su objeto. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, voluntad, propósito firme o un solo punto de mente, se vuelve a la seriedad, la sinceridad y la honestidad. Cuando eres totalmente sincero, adaptas cada incidente, cada segundo de tu vida a tu propósito. No pierdes tiempo ni energía en otras cosas. Estás totalmente dedicado. Llámalo voluntad o amor o simple honestidad. Somos seres complejos, en guerra, por dentro y por fuera. Nos contradecimos todo el tiempo deshaciendo hoy el trabajo de ayer. No es de extrañar que estemos atascados. Un poco de integridad cambiaría mucho las cosas. El deseo moldea el destino. Un poco de integridad cambiaría mucho las cosas. El deseo es un poco de integridad. Un poco de integridad cambiaría mucho, y es un poco de integridad cambiaría mucho. Vamos a ver. Vamos a ver.